En su cumpleaños, María José Campanario apareció en directo en Y ahora son soles, mostrando su felicidad personal y profesional tras el fin de Sálvame. La situación cambió drásticamente cuando Belén Esteban leyó una carta antigua suya. Esteban reveló mensajes inéditos dirigidos a ella, ¿Quieres una tercera guerra mundial? Princesita barata, no hacen falta guerras. Tengo todas las armas y estoy disparando. Mentiras que has contado sobre mí y mi familia por 20 años. Dedícate a tu familia y déjame en paz. Por tu bien, leyó. Los ataques de María José Campanario no quedaban ahí. Y seguía echando leña al fuego en su particular guerra con la princesa del pueblo. Ah, por cierto, pesada tú. Preocúpate más de lo que podrías perder. Exactamente 20 años de mentiras y hasta quizá, qué pena, tu trabajo. No quiero yo, pero podría. No soy de guerras, pero no destoques a mi familia, porque no hablas de tu vida, hablas de mí, de tu hija y de mi familia. Y te has lucrado de ellos durante años. Así que reza por tu bien, para que siga callada, y no te estropee el chiringuito que te has montado, y al que han alimentado para otros, deseando llevarte al juzgado. Para poner el punto final definitivo a su testimonio, la esposa de Jesulín de Ubri que amenazaba a Belén. Te lo juro por mi vida. Así que piensa lo que puedes ganar o perder. 20 años mamando una teta que no te pertenece, solo porque eres fácil de lengua, y una lerda que no ve más allá de ganar dinero a costa de los demás. Chica, que tú solita eres un meme, aprovéchalo. Atentamente, la madre de los hijos de Jesús Janeiro Bazán, y su mujer, y la que podría acabar contigo. ¿Quieres que lo sepan los demás? ¿Serás capaz? O llamamos a los que te conocieron en tu etapa en Madrid, se preguntaba. La de Paracuello respondió a María José en Canal Kiki, conté mi etapa mala, llevo 13 años recuperada sin recaídas. No he ido a un juzgado, y te voy a decir más. Luego, mostró a Kiko Matamoros mensajes enviados a Jesulín sin respuesta. José, vamos a dejarlo aquí. Te deseo que seas feliz, pero no me toques los cojones. Tú no, eh, que tú no tienes la culpa. Pero esta carta la escribiste tú. Ya nos hemos olvidado, no quiero guerras. Yo soy feliz con mi marido, y con nuestra descendencia aunque tú pienses que no sea engendrada. Lo es, es el vivo retrato de tu cuñada él mismo. Me gustaría que preguntaran dónde estudia, lo que está estudiando, dónde vive y cuánto la cuesta vivir. Un beso para ti, para tu familia y para tus hijos. Con estas palabras, Belén ha puesto el broche de oro a su aparición en directo con un mensaje claro, y conciso dedicado a la odontóloga. La enemistad entre Belén y María José sigue viva tras dos décadas sin intención de reconciliación. Belén optó por no seguir hablando del tema ni revelar la respuesta que dio, siguiendo el consejo de compañeros como María Patiño. Todos creen en las declaraciones de Belén y prefieren apoyarla para evitar futuras consecuencias.